Hola amigos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Omar Osoria Moretti. En esta ocasión quisiera conversar con ustedes con un libro que me parece muy interesante y viene del ámbito pues de la historiografía. Usualmente en Venezuela, bueno, hemos tenido una serie importante de textos que traten la historia de nuestro país. Quizá en el siglo XX haya personas que recuerden algunos textos memorables como los textos de José Luis Alcedo Bastardo o la historia que en su momento también llegó a realizar Guillermo Morón. Sin embargo, también en el siglo XXI nos encontramos con algunos autores que hicieron obras interesantes para tener una mirada panorámica de lo que ha sido pues el siglo XX venezolano, muy importante en todos los órdenes y quizá de todos en el orden político-social. Y por eso me gustaría conversar con ustedes hoy con este libro de Luis José Silva Luongo, que es un título bastante largo, tan largo como el libro en sí mismo, pero que de verdad vale la pena para todas aquellas personas que deseen tener una mirada, digamos, panorámica, completa y muy redonda, digámoslo así, de pues el proceso histórico venezolano de ese periodo, que se llama De Cipriano Castro a Carlos Andrés Pérez, 1899-1979, Hechos, Vivencias y Apreciaciones. Este texto fue editado por la editorial Montevil, de Editores Latinoamericana en el año 2005 y como verán es un texto bastante voluminoso que tiene alrededor pues de unas mil páginas que no por voluminosos implican algún tipo de dificultad o de mayor complejidad. Estamos ante un texto que de una u otra forma cumple con una finalidad educativa, informativa, de un proceso muy largo que en casi 100 años no se puede abarcar de una manera, digamos, académica y completamente innovadora en la información que se vaya a suministrar. El hecho de que aparezca este subtítulo como Hechos, Vivencias y Apreciaciones nos daría a nosotros la impresión de que estamos ante unas suertes de memorias, ¿no? Tomando en cuenta que de alguna manera es la obra de una persona que tuvo algo de vida pública, ¿no? Fue, trabajó en el Banco Central de Venezuela, tuvo una vida como profesor universitario. No, no, no hay tal cosa. Ciertamente vamos a encontrar en muchos de los pasajes del libro una alusión a eventos personales, a cosas que vio, de alguna manera estuvo muy interesado en lo que ocurría en su país. Pero no nos dejemos engañar tampoco por ese subtítulo porque aunado a las vivencias que haya podido tener este autor, conjuntamente con este relato encontramos numerosas fuentes bibliográficas y sobre todo fuentes de primera mano, tales como gacetas oficiales, alocuciones presidenciales, periódicos del momento, que nos dan un recuento cronístico bastante exacto, sin por ello ser absorbida esa narrativa bajo el prisma subjetivo o psicológico que haya podido tener el autor. Más bien, cuando yo leí este texto, lo que percibí fue que estábamos ante una persona que privaba por encima de todas las cosas, toda la información que tuvo en su momento, seguramente tuvo muchísimos recortes, leyó muchísima información al estar muy interesado sobre lo que pasaba, pues sencillamente tuvo la posibilidad de armar mejor la narrativa desde por lo menos sus tempranos años de juventud hasta la época del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Y aunado a eso, hay partes en donde el elemento humano, el elemento anecdótico, complementa esa narración que está dando en todos los órdenes de la vida política venezolana, ¿ok? Esto además, dicho sea de paso, no es nuevo, digamos que dentro de la historiografía de finales del siglo XIX y principios del XX, también fue muy común en las historias de los países mezclar elementos de carácter personal a la hora de tratar hechos políticos, ¿ok? Entonces no hay nada que preocuparse con relación a la posible objetividad o no de este relato, toda vez que está muy sustentado en la documentación oficial, a pesar de decir que hay hechos y vivencias. Claro que hay algunos de esos elementos que incluso podrían decirse que es imposible que haya vivido, porque el autor nace en 1930 y estamos hablando que desde 1899, cuando ingresa pues la dictadura andina a Venezuela de la mano de Cipiano Castro, no pudo haber vivido ese periodo. De manera que hay detrás de eso una investigación hemerográfica para armarnos el recuento de ese periodo. ¿Por qué personalmente yo recomiendo este texto y me parece que es fundamental? Incluso antes de otros textos que, aunque tocan la misma tónica, pues pueden resultar mucho más exigentes para el lector. Pienso en la tristemente no reeditada Historia de los Venezolanos del siglo XX de Manuel Caballero, un libro que lamentablemente no está tampoco en los anaqueles y si lo ven es fundamental que lo tengan porque vale la pena leerlo sobre todo en consonancia con este texto. ¿Por qué me parece interesante que lo deberíamos leer? Y entre los muchos títulos que se publicaron en el siglo XXI, este debería estar entre los primeros. Primero porque hay una narración, como les acabo de decir en este relato. Muchas veces cuando nosotros no tenemos una idea de conjunto de lo que es un proceso histórico, la narración es el elemento fundamental y primordial para darle sentido a todo lo que hemos visto. De hecho, una de las características que tenemos nosotros como seres humanos es que somos seres narrativos, somos personas que de alguna manera nos conectamos y le damos sentido al mundo a través de la narración. La narración fue la primera forma de darle sentido al mundo y con esto no voy a seguir entrando en materia porque me desviaría. Lo que quiero decir es que el hecho de que haya una narración de carácter en muchos sentidos cronística sustentada en toda la documentación oficial, bien sea periódicos o gacetas oficiales, nos permite a nosotros elaborarnos una suerte de épica de lo que fue la nación venezolana durante el siglo XX. Y esto es un elemento fundamental porque nos ayuda a entender quién vino primero en el ámbito del ejercicio de poder en Venezuela, quién vino después, qué hizo el que estuvo primero, qué hizo el que vino después y en qué ámbitos hizo o dejó de hacer esa persona cuando fue sustituida por lado siguiente. Entonces vamos a encontrar lo que hicieron cada uno de estos gobernantes en muchas áreas de la vida que incluso nosotros si queremos buscarla de manera digamos selectiva la podemos encontrar. Entonces si yo por ejemplo quiero saber qué hizo el gobierno de Rómulo Gallegos en materia educativa, aunque sabemos que el periodo en el cual él ejerció el poder fue bastante breve, seguramente algo se va a decir y ahí es donde nosotros encontramos un relato bastante fidedigno, general de los hechos que ocurrieron y eso nos da a nosotros una sensación de ubicación ante algo que ya no está ante nosotros y eso es un elemento fundamental. Si nosotros no tenemos información de lo que pasó desde el punto de vista objetivo, esto es qué hizo tal persona, dónde está documentado, cuáles fueron las palabras que dijo, si no estamos en ese primer nivel que para muchos historiadores profesionales podría ser rechazado por su carácter cronístico, no tendríamos la habilidad o el nivel para entrar en un segundo espacio que sería el espacio exegético, el espacio en donde podemos de alguna manera darle un sentido trascendente a todos esos hechos dependiendo pues de la ideología que manejemos nosotros o de los problemas que nosotros le hayamos dado a ese material. Bien, entonces no hay manera de que podamos por ejemplo entender cosas como cuál es la gran trascendencia de los venezolanos en el siglo XX o cuáles son los elementos más relevantes que nos constituyen como nación de cara a lo que pasó en el siglo pasado si no conocemos primero los hechos. Entonces esto es fundamental en caso de que nosotros nos estemos planteando eso y sepamos dónde estamos parados, de dónde venimos y eventualmente a dónde podemos llegar de cara al proceso que nos precedió en el tiempo histórico. Ese es el primer elemento. El segundo aspecto es que tiene una claridad que se ve incluso en los subtítulos que acompaña cada uno de este texto. Muchas veces nosotros podemos estar leyendo páginas y páginas y páginas pero en ese interín la información es sobrabunda, es tan digamos es tan abrumadora que muchas veces no podemos saber en dónde comenzó una cosa y dónde comenzó otra. El texto de Silvalbongo en este sentido es muy amable y está diseñado para que los lectores sin importar la edad que tengan puedan acceder a la información una y otra vez sin perderse ningún detalle de lo que quiera decir. Y el tercer elemento es que realmente la forma en que escribe Silvalbongo no es literaria porque no es su función en ese sentido pero sí tiene una cadencia y un ritmo tan ameno que no nos queda a la otra sino de disfrutar la digamos la prosa con la que de alguna manera nos está transmitiendo una información novedosa para los que no estén acostumbrados a leer historia y de alguna manera pues tener muy fresca aquellos acontecimientos que tenían relación con ese periodo. En ese sentido me parece que antes de ponernos a leer si nos interesa estudiar la historia de Venezuela en el ámbito político en el ámbito económico que todo esto lo toca el texto obviamente no es un texto académico no es un texto que de alguna manera va a dar nuevas interpretaciones sobre el proceso porque en ese sentido es un texto que tiene una función divulgativa y de sintetizar una información que está de alguna manera desperdigada en las hemerotecas en los libros mucho más especializado etcétera etcétera. De manera que si ustedes son personas que no conocen el proceso histórico que vivió Venezuela o de alguna u otra forma necesitan contextualizarse un poco más o haya algo que les llame la atención pero no tengan una referencia muy clara o necesitan sencillamente un punto de partida porque todos los que de alguna manera son especialistas siempre partieron desde el principio pues un buen libro que nos puede ayudar a mantener fresco algunos elementos que después pueden profundizar o incluso rebatir es este texto que está aquí de José de Luis José Silva siempre me confundo con eso entonces léanlo si lo consiguen si ya lo tienen sin duda les será de mucho valor y espero que a lo largo de su lectura puedan compartir las mismas opiniones que tuve yo al leerlas y se las comento ahora. Bueno nada esto era todo si tienen algún comentario o duda me quieren hablar del libro pueden comentar en el cajetín de comentarios si te gustó el video pues te recomiendo que hagas te suscribas al canal que le des clic a la campana yo voy a estar subiendo videos constantemente en muchos temas de literatura de historia de libros en general para compartir con ustedes y si hay algún comentario pregunta insisto o algún texto que les gustaría que conversáramos aquí pues como mucho gusto estoy abierto a escucharlos muchas gracias por su atención y nos vemos en los siguientes videos.